Álvaro Celis para la Villa Deportiva por Impacto Deportivo. Bueno amigo, 40 minutos, recién me contó un poco las sensaciones de Brutal Race. 8 kilómetros estuvo dura, ¿cómo la viviste acá en San Antonio Redondo? Bueno, la carrera fue dura, arrancó temprano ya la entrada en calor con frío y sabíamos que se venía una carrera dura por la arena, por las piedras y bueno, por la gran cantidad de obstáculos, porque los chicos pusieron la verdad como 30 obstáculos y muy dura. Básicamente la carrera consistió en arena, agua, mucha piedra y siempre muy atento al esguince y bueno, cada vez que querías cambiar el aire te venía un obstáculo, una estructura, una soga, la verdad que los muchachos pusieron muchas estructuras grandes, así que en ningún momento tenía descanso y bueno, con el segundo venimos compartiendo, con el segundo de la tanda toda la carrera y bueno, la verdad que muchos golpes y muchas caídas. ¿Buen tiempo? ¿40 minutos? ¿Esperabas algo más? Buen tiempo, buen tiempo para una carrera de obstáculos que por ahí no te permite eso poder cambiar el aire, pero sí, es buen tiempo, siempre tratamos de aprender un poco más esta es una modalidad muy nueva y bueno, estamos iniciándonos, estamos entrenando con Diego Muñoz el profe de Altagracia, tenemos un circuito, así que bueno, los invitamos a todos al circuito de MOCR en Altagracia y ahí estamos aprendiendo todo, básicamente siempre hay un obstáculo que aprender para no tener que penalizar porque los burpees te restan 30 segundos, te suman al tiempo vos tal vez esperabas hacer un tiempo de 38 minutos y penalizaste dos veces y terminaste haciendo 40 así que bueno, para eso hay que entrenar, ¿no? Álvaro, penalizaste dos veces por ansiedad, por apurarte, porque había gente adelante y fue la carrera, tenía mucha dificultad, muchos obstáculos, como te digo por ahí, para mí, por mi tamaño por las condiciones, las estructuras grandes, que los muchachos tenían mucha subida a la soga por ejemplo, el pasamano no lo pude pasar, también un equilibrio, me caí, uno tal vez no viene preparado uno corre y se olvida que tiene que entrenar el equilibrio y cuando le ponen equilibrio se cae y bueno, penalicé dos veces ahí. 20 años, mucho futuro, Néstor, le estás apostando a tu carrera a la facultad, pero también al OCR. Sí, sí, obviamente arrancamos con Diego, yo era corredor de montaña y de running y bueno, cuando empezamos a ver estas carreras dijimos, esto es lo nuestro y por qué no es tal vez un poquito más exigente que las demás, pero bueno, estamos metiéndole a esta nueva disciplina. ¿El sueño es un mundial OCR o Spartan Race? Y por ahora tenemos ganas de ir a la rock en Buenos Aires, en noviembre, y ¿quién te dice el clasificatorio para ir al mundial? Tal vez. Alvaro, cerrando la nota, ¿algún saludo o algo que quieras decir? Sí, obviamente a Diego Muñoz y a toda la banda de DM, que bueno, nada, ya esperemos que le vaya bien a todos, la verdad que entrenamos muchísimo, como te digo, estamos aprendiendo, el profe le está metiendo muchas pilas y bueno, estamos iniciándonos en esto, así que bueno, un saludo a Diego y a toda la banda y ahora bueno, vamos a esperar que lleguen todos los compañeros. Álvaro, gracias como siempre amigo. No, gracias a vos.